Un ritual que evoca a nuestros antepasados, donde la vida celebra la muerte, una forma de compartir con nuestros difuntos. Ofrendas y altares que representan tradiciones mexicanas de diferentes lugares del país y propios de la Ciudad de México. Tiene un origen prehispánico y está muy ligado al ciclo agrícola de la milpa principalmente. Es el fin del ciclo agrícola y es realmente una ofrenda de la cosecha que se está obteniendo a partir de esto. Y también tiene que ver mucho, por ejemplo, con otras relaciones con la naturaleza. Por ejemplo, se cree en Michoacán y en otras partes que la mariposa monarca son las almas de los difuntos que regresan. Entonces sí es una cuestión importante que va ligada también con el año. Está terminando el año, los días están siendo un poco más cortos y es una cosmovisión que solamente se da en Mesoamérica principalmente. Está considerado patrimonio cultural de la humanidad porque somos los únicos que realmente vivimos esta celebración. Ante estas celebraciones, el Museo Nacional de Culturas Populares ofrecerá una exposición de tradiciones por el Día de Muertos de diferentes pueblos de las delegaciones Xochimilco, Tláhuatl, Tlalpa. Vamos a tener ahora ofrendas y altares de San Agustín de las Cuevas de Tlalpan, por ejemplo de San Juan Ixtayopan o de Zapotitlán que se encuentran en Tláhuac, también de Xochimilco, de Santiago Tecómitl en Milpa Alta, que son una muestra viviente de esta celebración, como te comento. Y ellos fueron quienes las montaron, no fue el museo, sino los propios pobladores de estas comunidades. Lo que se por ejemplo acostumbra acá en las comunidades de la Ciudad de México es poner estas estrellas como de carrizo que van a alumbrar a las ánimas cuando están regresando. Muchos utilizan el humo o el incienso para poder atrever también a las almas, el pan de muerto, la fruta, la sal, por ejemplo, para que no se descomponga en su cuerpo. Se pone agua, se pone velas, en general todo lo que al muerto le gustaba o disfrutaba en vida. Lugar en donde los visitantes disfrutarán del colorido en los altares, así como un recorrido gastronómico y diversas actividades referentes al festejo. Ofrendas tipo carrusel, la rueda de la fortuna y sillas voladoras de una feria, una chinampa que tiene lirios y una gran alfombra de acerrín que el público podrá admirar, así como un recorrido por la gastronomía y diversas actividades. Tendremos, por ejemplo, una feria artesanal y gastronómica que ellos nos van a mostrar qué es lo que se ponen las ofrendas desde la venta de flor de cempasúchil, mole, por ejemplo, habrá también venta de galletas de maíz, por ejemplo, que son muy comunes también por acá en esta época. Tendremos comparsas, tendremos música, tendremos danza, tendremos teatro y una gran variedad de actividades. Exposición que ya está abierta al público en general en el Museo Nacional de Culturas Populares hasta el domingo 5 de noviembre en su tradicional jornada cultural dedicada al Día de Muertos. Con información de Luis Galindo y Verónica Torres Lizama e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.